¿Cuál es el tema del buen gusto? Una mediocridad y una masa ambiental de pobreza estética. Tenemos unas costas en nuestro país completamente, repugnantemente devaluadas, ajenas al mar. Cuando vas a estas costas, más que mirar al mar, lo que te apetece es irte corriendo a la montaña porque allí te inuntas de tanta fealdad que ni siquiera disfrutas a veces, ¿verdad?, de lo maravilloso que es un paseo al lado de la playa por el mar. Yo he estado ahí ahora ocho días e he intentado de verdad convencerme de… digo, en el mar, cerca de la costa. He intentado convencerme de que no, de que eso es una manía mía, de que qué bonito es todo. Pero, Dios mío, cuánto mal gusto es posible acumular en tan poco espacio. Yo estaba teniendo una influencia sobre un espacio a lo mejor que tenía siete kilómetros o algo así, pero vamos, si me llego a pasear por los 30 kilómetros que creo que tiene esa costa por ahí en Málaga, en Marbella, probablemente no estaría aquí hoy. Y estaría en algún hospital que tienen ahí unos muy buenos para los sustos. Bueno, yo quería haber hablado del buen gusto y lo voy a seguir haciendo, pero vosotros o vosotros ustedes, al armar esta charla, dice, el diseño en la vida cotidiana, artesanía, nuevos materiales, buen gusto y lujo. Con lo cual, esto es una generosa colaboración a que podamos hablar de cualquier cosa. No tengo ya la tremenda obligación de ceñirme a la difícil asignatura del buen gusto, pero podemos hablar y vamos a hablar un poco de un panorama de cosas amplio. Pero bueno, a ver si queda como telón de fondo, como leitmotiv, esta idea del buen gusto, ¿no? Yo pertenezco a una tradición empresarial que voy a abandonar dentro de tres meses de haber estado 47 años en una empresa que ha intentado cultivar esto del buen gusto y que lo ha traducido a través de tres patas, tres módulos, ¿no? Uno es el diseño, el otro es la tradición artesanal de trabajar con un determinado material o varios materiales que tienen mucha trascendencia en la artesanía y otro que ha sido una aspiración por buscar una calidad y una personalidad y una manera de hacer las cosas bien desde España y con una vocación también de poderse trasladar a otros países. De hecho, hoy, por unas razones o por otras, Luebe tiene 160 tiendas por el mundo y creedme que, en fin, yo hace ya muchos años que no estoy totalmente en activo, por lo tanto, no soy responsable directo de los últimos destellos que pueda tener Luebe por ahí, pero cualquier español bien nacido, en Japón, en China, en Hong Kong, en muchísimos sitios, siente un cierto orgullo, ¿no? De que eso es algo que hemos hecho aquí entre nosotros, en Getafe, en Batalla del Salado, en fin, que eso no es una criatura importada de la nube, sino que es algo que ha surgido y que es resultado, de alguna forma, de muchas generaciones de artesanos trabajando en una misma dirección y tal. Calidad, respeto por los materiales, diseño, una aportación que no pretende ser ni vanguardista ni retardada, puede ser que nos hayan mantenido, que nos hayan mantenido, como pasa a veces, ¿no?, cuando tienes el orden de la vida, que te sales, a lo mejor, de unas determinadas vías, pero nos ha mantenido cerca de un criterio de buen gusto, que quizás intentaré definir un poco más bien al final las conclusiones, para no embarcarme en el principio. Yo suelo recordar siempre, ¿no?, a la hora de sentarnos a hablar de estas cosas, el momento tan interesante y tan complejo que estamos viviendo. Lo oiréis todos los días, en todas las asignaturas, en todos los periódicos, en todos los noticieros, al mediodía y por la noche en la televisión, ¿no? Estamos viviendo una gran crisis, estamos viviendo varias crisis al mismo tiempo, yo creo que eso es una realidad insosayable, creo que la crisis económica es consecuencia de la social, la social, de la de valores, la de valores de un crecimiento de los sistemas políticos y económicos en una dirección compleja y difícil de predecir, ninguno de los sistemas que han sido ensayados en el último siglo han funcionado de pecado, de hecho hemos visto que uno, que probablemente se arrogue una cierta titularidad sobre el siglo XX, que es el comunismo, pues ha sufrido verdaderamente graves derrotas y graves setbacks, ¿no?, graves marchas hacia atrás. Ahí parece ser, ¿no?, que en el momento actual, pues el menos malo de los sistemas, probablemente como dicen de la democracia, ¿verdad?, es eso, es la democracia o es el capitalismo, de hecho, tampoco se está desarrollando en el mundo actual un capitalismo muy auténtico, ¿no?, sino que está muy aguado, y qué bien que lo esté, por la socialdemocracia, por el estado del bienestar, por ciertas aportaciones que naturalmente la historia ha ido aportando, pero que hace que el sistema capitalista en estos momentos esté, pues también, en una situación de crisis, porque no es ni chicha ni limoná, y porque lo que tenía, con perdón de esta reflexión altamente técnica de la chicha era limoná, lo que tenía de chicha está completamente hecho limoná, y no es ni una cosa ni es otra, y por eso los problemas, y por eso las dificultades, no podríamos estar debatiendonos con un sistema económico, con la decadencia de las ideas políticas y de las ideologías, pero también está pasando una cosa que arropa todo esto, ¿no?, que es la crisis de valores, es que la civilización occidental en estos momentos está en un profundo pozo, sin ver muy claro, ¿no?, hacia dónde van las cosas, ni saber cuáles son las verdaderas banderas que hay que coger para defender, y si no sabes qué vas a defender, qué bandera vas a coger, y hacia dónde vas a tirar, lo menos que puede tener uno, así un poquitín en la vida, pues es una idea de dirección, una idea de objetivos, una idea de, bueno, pues parece ser que yo quisiera hacer esto y dentro de este aspecto y por esta razón y tal, todo está, quizás tengo una mañana un poco negativa, pero está, no voy a decir que en un pozo negro, pero está en un momento de gran confusión, los valores se solapan, somos capaces los sistemas que llamaremos occidentales de conviver con un sistema comunista, capitalista, autocrático, no democrático, y estar ahí sonriéndoles y babeándoles, como son los chinos, estamos completamente perplejos con el abismo fiscal en Estados Unidos, y sin saber muy bien si existen posibilidades o no de mantener esa posición de liderazgo que quiere ese país tener por encima de todos los demás, un lío, de verdad, es un lío. Y ya vemos un poco lo que queda del sistema comunista, ya vemos cómo va Rusia en estos momentos con las mafias, con las dificultades, con la dificultad de estructurar una sociedad moderna, una sociedad competitiva, en fin, es así la cosa, ¿no? En estos momentos, hablar de buen gusto, hablar de lujo, hablar de emociones, hablar de artesanía, como que se antoja algo poético, ¿no? Dice, hombre, ¿por qué no sigue este señor su conferencia sobre estos, descripción del panorama que no es precisamente muy estimulante, y por qué parece que se evade hacia temas que, de alguna forma, bueno, pues se pueden hablar en épocas de crisis y en épocas de no crisis. Todo se puede hacer en cualquier momento, pero yo creo que es importante, en estos momentos, repasar algunos conceptos. Vosotros, en vuestra mayoría, sois estudiantes de cosas que tienen que ver con las bellas artes, o con el diseño, o, bueno, con disciplinas que podíamos llamar que tienen un carácter artístico. Vosotros deberíais, si yo no me equivoco, y una gran mayoría de vosotros, o una mediana mayoría, está por esas coordenadas, pues pienso, ¿no? Pienso que estas cosas de las que vamos a hablar ahora os tienen que interesar, ¿no? Bueno, a nosotros, a los que estamos aquí, y luego lo enfocaremos en diversas direcciones, nos importa mucho el mal gusto colectivo. Y me atrevería a echar la responsabilidad de ese mal gusto colectivo al desconcierto colectivo. En estos momentos no podemos decir que estamos viviendo el renacimiento, el barroco, el neoclásico, estamos viviendo un momento que ya se bautizará a su debido tiempo, pero que forma parte de esta situación compleja que estamos viviendo, ¿no? Y el gusto colectivo y el gusto individual está en estos momentos como en un plano muy lejano y sin prestigio, probablemente social. Hablar hoy de buen gusto o de mal gusto parece que es, bueno, pues una especie de cualidad, de cosa que se tiene así para el ocio y para el tiempo libre de dedicarse a este tipo de cosas. Pensar hoy en el mundo de los sentidos, pensar de alguna manera profundamente en qué supone todo eso, en qué es el sentido del tacto, el sentido de la vista del oído, cultivar todo eso, pues no deja de ser una hazaña a nivel personal, dado los sistemas educativos que predominan en este país, ¿no? Y las ESO, las ISO, la porquería de diversos sistemas que unos sobre otros han ido amontonando y han ido alejando las humanidades y han ido alejando el conocimiento del hombre y han ido alejando un poquitín, pues, la filosofía, el arte, la cultura, la visión un poco más profunda de la realidad de lo que debía de estar. Y entonces andamos todos corriendo, probablemente, pues a la búsqueda de un tipo de formación, con un cierto pesimismo sobre lo que puede ser el empleo derivado de esta formación que estamos intentando tener y estamos perplejos, ¿no?, ante conceptos como el lujo, como el refinamiento, como el diseño, como todo esto, estamos por lo menos perplejos. Yo no diría que sean temas que no nos interesen o que no nos importen, pero estamos perplejos. Y como que tampoco les damos una prioridad, ¿no?, o sea, todo eso está muy bien, pero lo primero es construir un entramado que me sostenga de alguna forma como persona y que me proyecte hacia la sociedad y que me permita tener una actividad que más o menos coincida con la que yo quiero tener. Y, al final de todo esto, luego lo hablaremos con más detalle, ¿no?, ¿cuáles pueden ser algunas herramientas en el momento actual que nos permitiesen un enfrentamiento honesto, sincero, con esta realidad que puede ser menos sombría de la que yo la pinto? ¿Cuál es mi actitud ante esta realidad? ¿De qué forma yo soy consciente de que para llegar a cotas de sensibilidad y de valor en el campo del arte, en el campo de la creatividad, del diseño? Yo necesito antes hacer una profunda catarsis personal relacionada con la cultura, relacionada con la curiosidad, relacionada con una apertura, con una visión del mundo que no sea así, sino que tenga, no sé, unas dosis de humanismo y unas dosis de sensibilidad y unas dosis de aprovechar el tiempo para crecer yo fundamentalmente como persona para luego enfrentarme de alguna forma a la sociedad. Bueno, todas estas cosas no son necesariamente de las que hablan en las escuelas de diseño o en las escuelas de economía y tal, cuando intentan analizar el momento actual. Pero yo quisiera hoy, en esta charla que vamos a tener, reflexionar un poco sobre estas cosas, reflexionar un poco sobre nuestra cultura, sobre nuestra formación, sobre a dónde va la sociedad y en qué medida nosotros podemos poner el oído y escuchar un poco para aprender algo. Bien, sigues tú, creo. Gracias, Enrique. Iba a hablar de otra cosa, pero me ha impresionado mucho la utilización de la palabra buen gusto por don Enrique y voy a darle una vuelta a esa palabra que me parece que va a condicionar luego nuestro posterior debate. Yo creo que como muy bien ha pincelado Enrique, el buen gusto es una palabra o es una frase hecha, una etiqueta que no goza de muy buena salud, que está un poco desprestigiada, es un poco arrogante hablar hoy de buen gusto, ¿no? y me parece un error. Yo creo que hay que volver a poner de moda hablar de buen gusto, sobre todo por lo preocupante que es los estragos que está haciendo el mal gusto. Vivo en el centro de Madrid y hay iglesias españolas del siglo XVII que han tenido que poner una nueva verja para que chicos jóvenes de clase media alta, educadísimos y con más de 50 euros en el bolsillo para beber, se hacen pipí cada fin de semana en esa puerta. Que ha pasado intacta, al menos a esa pequeña canallada, varias guerras civiles españolas desde el XIX y del XX. Hay algunas veces personas que pegan carteles y personas que pintan en las fachadas y tú dices, ¿qué le habría costado mover un metro el cartel o un metro la pintada para que se hubiese convertido en un ejercicio de protesta y al mismo tiempo con dimensión estética? ¿Por qué somos tan, entre comillas, marranos? Es decir, ¿por qué incluso las élites desprecian no sólo el caldo de cultivo del buen gusto, sino su práctica habitual? Un tiempo feliz donde esto no ocurría, que es ese siglo XVIII absolutamente maravilloso, sobre todo para el cultivo de las artes y de la sensibilidad y de donde probablemente arranca nuestra modernidad, no sólo estética, sino también conceptual, racional, intelectual, en el que el buen gusto era una cosa que se cultivaba con esfuerzo, porque no es gratis el cultivo del buen gusto, exige un esfuerzo. Evidentemente, interpretar mal a Mozart exige un esfuerzo, interpretarlo bien probablemente toda una vida. De ahí probablemente la vulgaridad, que todos los días en cuanto encendemos la televisión española, la generalista, nos invade. Es mucho más fácil seguir la conversación a una chía que se llama Belén, Esteban, que seguir a Ponset, a pesar de su cardado, cinco minutos de lucidez sobre los 30 primeros segundos lógico-matemáticos del universo. Hubo un siglo entero que cultivó el buen gusto, y sólo tiene uno que pasearse por el Paseo del Prado, y darse cuenta de lo inglés, que es aquel pequeño trocito de Madrid que todavía hoy está intacto. Y chicos, aproximadamente como vosotros, de vuestra misma etiqueta social, con vuestras mismas preocupaciones, un día, porque el Real Madrid había ganado, había perdido, se suben en una de las exquisiteces de ese Madrid del XVIII, le parten la mano a la Cibeles, y encima lo tiran al cubo de la basura. Sólo los brillantes nombres de sus padres protegieron que estos chicos fueran, no sé cómo decir, perdonadme la palabra, quemados públicamente, o al menos afrentados públicamente. Por eso insisto en que no es ninguna tontería ponerse esta mañana a hablar de buen gusto, porque el mal gusto nos tiene cercados, y como lo dejemos crecer un poquito más, producirá estragos generacionales. Pero es verdad que todo ese enorme prestigio que tenía el buen gusto en el XVIII, probablemente por un exceso de aquellos que decían que lo encarnaban o que lo representaban, entró en crisis, justo con el mismo concepto de modernidad que el XVIII preconizaba. Entró en crisis a finales del XIX y a primeros del XX, y entró tan en crisis que los supuestos detentores de la patente de Corso de que es buen gusto y mal gusto cometieron errores imperdonables, como en los famosos salones que reconciliaban a la sociedad con poderes de, digamos, de Napoleón III del II Imperio Francés, con lo mejor que producía el arte de ese París epicentro del mundo, dejaron fuera a los mejores. Y hoy prácticamente nadie se sabe de memoria, con la carrera de Bellas Artes terminada, ni un solo nombre de los pintores pompier, es decir, de los pintores oficiales, de los pintores aceptados por el sistema, y sin embargo cualquier chico ya de segundo de Bellas Artes tiene en su dormitorio un cartel de alguno de los proscritos, de esos Cézanne, Gauguin, etcétera, etcétera, que no fueron admitidos precisamente por su mal gusto, considerado esto desde quien consideraba que tenía el buen gusto, en sus manos o a su servicio. Probablemente hubo muchos errores en la etiqueta o en el que otorgaba la etiqueta de buen gusto. Y de ahí apareció una crisis muy brillante, muy brillante, que se plantea a finales del siglo XIX, con Baudelaire, puesto a opinar de arte cuando nadie esperaba que viniese a hacerlo, con Nietzsche, puesto a hablar de arte y de antigüedad cuando nadie esperaba que viniese a hacerlo, y de un movimiento interesantísimo que para resumirlo vamos a llamar la vanguardia, la vanguardia o las vanguardias históricas. Todas estas le dieron un buen rapapolvo a eso que se consideraba como buen gusto. Y comenzó a sembrarse una idea, que luego terminó al final de los 80, mundialmente llamada postmoderna, donde se relativizó mucho esta especie de valoración objetiva del buen gusto y del mal gusto. El momento culminante de este descrédito de la frase buen gusto, probablemente, y sin querer hacerlo, se lo debemos a Picasso. Y lo voy a citar hoy porque me lo ha recordado hace muy poco una joven diseñadora española que se llama María Escote. Justo en una exposición de la que soy comisario, ella, al utilizar la frase que explica su trabajo, dijo, como Picasso advertía muy bien, el buen gusto es lo que impide la creatividad. Y es verdad que es también una tesis que en las escuelas de bellas artes y en las escuelas de arquitectura se juega mucho con ella. Ojo con un exceso de conocimiento académico porque éste te puede paralizar frente a la creatividad. Esa idea todavía se le dieron varias vueltas más. Es prodigioso, por los resultados que obtuvo sobre la cultura del siglo XX, los meneos, perdonadme la palabra, los meneos que le dio el movimiento surrealista. El movimiento surrealista llevó hasta el paroxismo de la comparación todo aquello de que era buen gusto y que era mal gusto. Descubriendo, por un lado, que muchas cosas que gozaban de la etiqueta intocable de buen gusto no lo eran y que otras muchas cosas que aparentemente no eran de buen gusto conforme entrábamos en contacto visual con ellas la primera vez, con un poquito de vueltas que le diésemos, nos ocurría como con esas canciones que la primera vez que las oímos no nos hacen saltarnos un semáforo, pero que diez años más tarde, cuando la volvemos a oír, se nos ponen los pelos de punta, la tarareamos y no solamente nos saltamos el semáforo, sino también el código de circulación entero. Elegir mentalmente cuál es la canción por la que vosotros podéis perder una tarde de otoño los nervios y veréis como igual tengo algo de razón. Ese movimiento surrealista descubrió una etiqueta que desde entonces, en todos aquellos temas que vamos a tratar hoy, el del diseño, el del arte, el de la moda, ha adquirido carta de naturaleza con un prestigio social, intelectual, social, altísimo, que es el cultivo elitista del feísmo, el cultivo artístico del feísmo, o lo que también se podía decir en palabras de director de colección de Prada, llevar el feísmo justamente al bellismo y plantear esa frontera de lo prohibido hasta que la genialidad lo resuelve. Os recuerdo que la mezcla del azul y el verde, en arte contemporáneo no, pero en moda estaba prohibido hasta que Yves Saint-Logant demostró que en la tela adecuada con el tono adecuado no solamente no está prohibido sino que es el colmo del colmo del colmo. La última de las puntualizaciones así como teóricas que haría se la debo a un señor al que quiero muchísimo y eso que no tuve la suerte de conocerlo, es un sociólogo alemán llamado René König que publicó una sociología de la moda memorable, me deberían de dar comisión porque creo que la recomiendo todas las tardes o todas las mañanas y en uno de los pequeños apartados de todos los millones de cosas que cuenta René König en ese libro sugiere en el conflicto cultural que en Europa se vivió después de la Segunda Guerra Mundial donde se supone que todo el arte siguiendo al dinero judío se fue de París, Berlín, Viena, Nueva York planteando esta tesis muy interesante dijo existía el buen gusto como una manera sutil de enfrentamiento de clases sociales hasta que no tuvo sentido seguir hablando de buen gusto, mal gusto y se encontró una genial sustitución insisto, mitad del siglo XX se llama tendencias desde que existen las tendencias y su fenomenal máquina socio-industrial de producirlas y de desgastarlas consumiéndolas nos hemos quitado de encima de la mesa la delicada cuestión de hablar del buen gusto o del mal gusto es mucho más fácil hablar de tendencias que también lo arrastran también las tendencias comienzan siendo algo teóricamente sangrante teóricamente que se abre paso teóricamente punzante teóricamente agrio teóricamente soso o salado y con el paso del tiempo eso que en principio nos parece imposible porque no se puede llevar termina siendo animal de compañía de lo que nos gusta esa mezcla ese color ese logotipo y en virtud de todo ese cambio de tendencias se ha llegado a considerar como de buen gusto que las dos C's de nuestro bolso sea más grande que nuestro bolso he elegido las dos C's porque según los últimos estudios también en internet es la marca que tiene más digamos seguidores pero igualmente las cuatro L's de Loeb la H gigante de Hermes declinada en todas sus variantes la G.A. de Armani en fin seguir vosotros terminándolo última variación probablemente este tema es un tema tan candente de nuestros días porque es un tema muy preocupante en el siglo XX que hasta incluso Humberto Eco antes de dedicarse a la novela histórica cuando todavía era un reputado profesor de semiología escribió una tesis doctoral sobre otra previa alemana sobre el fenómeno del Kitsch que es la entrada de la clase media en los templos de decisión del buen gusto al ser arrojada al ser arrebatada la batuta al maestro de orquesta que teóricamente era siempre de clase social altísima y ser arrebatada por esa orquesta que ya solo es de clase media algo muy postulado en toda la sociología de los años 30 incluso Ortega en 1930 tiene un ensayo sobre esto que es justamente la aparición el surgimiento la irrupción de la clase media con su derecho a tengo tarjeta luego puedo comprar luego puedo establecer que es buen gusto y que mal gusto terminó de preparar todos los ingredientes que necesita esta paella y termino con una última reflexión evidentemente la idea de progreso en la humanidad es decir de que todos los esfuerzos tanto científicos como sociales de conciencia con nuestro mundo con nuestro tiempo con nuestro clima parece que era una ley general del comportamiento humano toda la sociología de final del siglo XIX francesa inglesa y alemana tiraron de la cadena diciendo ojo porque igual la idea de progreso no es tan mecánica como nosotros nos habíamos imaginado y de ahí que vuelva una última idea probablemente deberíamos de volver a regresar a una parte del siglo XVIII con penicilina y con electricidad pero una con petróleo pero una parte del siglo XVIII me pone los pelos de punta volver a recordar aquí que probablemente en dos músicos uno se llama Juan Sebastián Bach y el otro se llama Wolfram Amadeus Mozart no solamente está la encarnación del buen gusto aplicado a las artes sino probablemente también en su mero concepto de cabeza pensante quiero decir probablemente solo con la duda que me suscita Albert Einstein en el siglo XVIII es el siglo que produce probablemente no por casualidad estas dos mentes privilegiadas insisto no de la música del talento donde creo más allá que en el buen gusto que reside el verdadero buen gusto no es una cosa de elección yo creo que es una cosa de conocimiento es talento gracias bueno a mí me toca cerrar esta primera ronda antes de que empecemos ya con un debate mucho más abierto y me gustaría empezar diciendo una cosa que yo creo que es básica y muchas veces no damos por supuesto es que el gusto es un sentido y lo tenemos todos lo tendremos más o menos desarrollado pero todos tenemos un gusto otra cosa distinta es el buen gusto entendido buen gusto como algo digamos consensuado socialmente y cuando hablamos de buen gusto hablamos de buenos modales hablamos de un estar determinado que es reconocido por decir alguna forma socialmente y por lo tanto depende fundamentalmente de un imaginario social depende de la cosmovisión que existe en una sociedad en un momento determinado de ahí derivan una serie de reglas que podemos aplicar digamos a nuestro comportamiento social y que pueden ser definidas bajo el epígrafe de buen gusto de hecho normalmente el tema del lujo es considerado como la máxima expresión del buen gusto es ese punto de referencia al que aspira toda una sociedad en un momento determinado porque sin límite de medios intenta llevar toda la percepción todas las valores que encarnan el imaginario de la sociedad en cada época llevarlos al máximo y eso en cierta forma se convierte como en el exponente del mayor gusto sin embargo en este momento tal como decía Enrique al principio parece claro que uno de los sitios donde peor gusto existe es en el lujo porque estamos ante un lujo absolutamente ostentoso absolutamente exagerado absolutamente insensible a la a la realidad que estamos que está enfrentando la sociedad me refiero fundamentalmente a la realidad tanto de desigualdades como de exageración y ostentación como de despilfarro en un momento en que estamos en un momento de crisis no solo económica sino como también decía Enrique con una crisis de valores entonces ¿qué es lo que pasa? ¿cómo es posible que el lujo que debe representar el máximo exponente del buen gusto esté representando ahora mismo el peor de los gustos el peor de los gustos que se exagera todavía mucho más cuando entramos en esa famosa concepción de Lipovetsky de que el lujo se ha democratizado que no es ni más ni menos que decir que se ha vulgarizado porque hay toda una clase media que aspira a ese valor de significación social a través de la marca de prestigio y resulta que la logomanía se convierte en la base del diseño hasta el punto de que inunda es la única aportación que hacen las grandes marcas de diseño durante las últimas décadas es inundar sus texturas de logotipos el logotipo se ha convertido realmente en el elemento de diseño porque es pura ostentación entonces esa masificación esa vulgarización evidentemente lo que hace es como todo proceso de vulgarización donde se pierden las raíces el contenido de lo que estaba contando el producto cuando fue desarrollado es quedarse con la apariencia formal exagerarla vaciarla de contenido y por lo tanto entrar a un nivel de vulgarización o de peor gusto mayor bien ¿esto qué significa? pues para mí la lógica en la que yo estoy trabajando en la que estoy investigando en el mundo de análisis de tendencias encaja mucho con lo que ha planteado un tema que ha planteado Pedro y es que en cierta forma el buen gusto está sujeto a procesos de transformación no existe un buen gusto objetivo sino en la medida en que el buen gusto depende digamos o se sustenta o expresa de alguna forma se inspira declina los valores de una sociedad en un momento determinado en base a la cosmovisión que tiene esa sociedad cuando esa cosmovisión entra en crisis cuando ese modelo social entra en crisis se pierden los valores y cuando se pierden los valores se utilizan como pura fachada en una huida hacia adelante en plan exagerándolos al máximo eso simplemente lo que significa es que se nos está hundiendo el imaginario de ese modelo social que la sociedad no es nada traumático mejor dicho no es nada dramático es terriblemente traumático significa que la sociedad está en un proceso de profundo cambio ha cerrado un ciclo y se enfrenta a un nuevo ciclo que todavía está intentando parir pero los partos normalmente van acompañados de gran dolor y es en ese momento donde se produce de alguna forma ese rechazo de gran parte de los consumidores de las personas de mayor nivel o de mayor cualificación ante ese lujo obsceno ante ese lujo ostentoso ante ese lujo del blin blin del brillo intentando buscar de alguna forma nuevos valores para porque en el fondo cuando perdemos los valores en una sociedad perdemos las claves o los elementos con los que construimos nuestra identidad y ese problema que tenemos ahora mismo es un problema de identidad tanto a nivel social de grupos sociales como a nivel individual porque no tenemos valores con los que construirla bueno yo estoy convencido que en estos momentos de transición lo que se inicia es una búsqueda de nuevos valores para construir un nuevo imaginario y eso lo estamos viendo en el mundo del lujo y eso resulta que esos nuevos valores normalmente tienen que ser la antítesis de los valores que han demostrado su falta de oportunidad en este momento entonces esos valores se vuelcan a buscar algo más humano se vuelcan a buscar algo más emocional porque es la razón la que realmente nos ha hecho perder un poco el norte pensando que con la razón íbamos a controlar absolutamente todo y hemos perdido el componente emocional que es el que realmente nos vincula con la realidad y con las personas buscando la empatía buscando a través de las raíces ver dónde perdimos el hilo para retomarlo y poder volver a dar un salto hacia delante a través de la solidaridad a través de la armonía con la naturaleza una búsqueda de armonía personal de tranquilidad y si os dais cuenta todos esos valores de repente se han plasmado en la artesanía parece que la artesanía representa esos valores resulta paradójico porque yo estoy seguro aquí que si empezamos una charla con la palabra artesanía lo primero que íbamos a pensar es menudo rollo es decir cómo se puede hablar de buen gusto hablando de artesanía cuando la la imagen que tenemos todos en la cabeza de artesanía es un mercadillo cutre con productos folclóricos que se aproximan más a un concepto de souvenir que son realmente incluso una depravación de lo que es de la interpretación que hacen de la cultura local que están aparentemente hechos a manos de mala calidad baratos cutres bueno esa es normalmente la imagen una imagen de artesanía que bueno hoy día está catalogada o identificada como una artesanía folclórica popular que ha sido absolutamente pervertida por el mundo del souvenir pero esa es la imagen que tenemos aquí en España en general en todo el arco mediterráneo pues por varios motivos porque hay mucho turismo y porque hay una rica tradición que da lugar a ese folclore popular pero si miramos un poquito más a Europa veremos que hay otras interpretaciones distintas desde hace una década o algo menos el mundo de la moda en la alta costura reivindica de repente la palabra artesanía dicen que la alta costura es artesanía hasta el punto de que Chanel compra los ocho mejores talleres más tradicionales de oficios artesanos vinculados al mundo de la moda posteriormente ya no es solo la alta costura sino que ya el preta porter y podríamos pensar en McQueen que hablaba de que todo su trabajo era profundamente artesanal reivindican el concepto de artesanía es decir existe la idea de que la artesanía interpretada como una vuelta a nuestros orígenes para retomar digamos esa inspiración desde nuestras raíces ese islo perdido entendida también como un proceso donde no importa el tiempo lo importante es la perfección el detalle del trabajo bien hecho la perfección de la calidad donde además hay un componente humano asociado al trabajo de la mano de una persona trabajando sobre el material se convierte donde además se enfatiza dentro de esa búsqueda de raíces la identidad local los recursos locales frente al proceso de globalización aparece en cierta forma como la nueva panacea digamos para buscar precisamente esos valores que habíamos perdido pero si os dais cuenta ese es el recurso que han utilizado y que están utilizando hoy todas las grandes empresas internacionales de lujo si entráis en Youtube veréis que está inundado de vídeos donde Louis Vuitton Hermès Loeve bueno todas las grandes marcas han colgado vídeos de cómo trabajan sus artesanos de cuál es la emoción del trabajo artesanal con vídeos realmente bonitos pero hay una idea también muy clara que me gustaría destacar eso en el fondo es una respuesta ante la crisis actual buscando la respuesta en el pasado en un pasado en cierta forma idealizado la idea es que hemos perdido los valores porque lo hemos hecho mal vamos a buscar en el pasado aquellos valores más o menos eternos que hemos perdido que nos permitirían recuperar un poco el control de la situación el orden la armonía social pero es que la sociedad es distinta la sociedad ha cambiado frente a ese proceso de la búsqueda en la artesanía tradicional de esos valores supuestamente eternos está surgiendo otro movimiento muchísimo más potente muchísimo más fuerte que es la nueva artesanía contemporánea una artesanía terriblemente conceptual que lo que busca es explorar emocionalmente nuevos imaginarios pero mirando al futuro no mirando al pasado y cuando digo emocionalmente es muy importante esta palabra es emocionalmente porque los nuevos paradigmas y un nuevo imaginario es un nuevo paradigma no pueden ser destilados racionalmente desde un paradigma anterior tienen que salir de una forma más espontánea desde una vivencia mucho más emocional emocional fragmentada anárquica absolutamente osada un poco lo que planteaba Pedro también cuando habla de las vanguardias es el mismo momento que estamos viviendo ahora mismo la vanguardia lucha realmente contra un sistema establecido por romper unos límites que nos están constriñendo que están constriñendo al desarrollo de la sociedad y ahí estamos hablando de una artesanía donde lo importante no es que el trabajo esté hecho con las manos porque ahí se mezcla trabajo manual con alta tecnología eso es el campo de la artesanía donde más se está aplicando ahora mismo el tema de las máquinas de prototipado rápido o de control numérico para desarrollar productos absolutamente personalizados individuales muy rápidamente sin el esfuerzo de un trabajo manual donde importa el trabajo manual es en el proceso creativo pero es un proceso creativo que no busca simplemente dentro una inspiración artística subjetiva sino que trabaja trabaja explorando los conflictos de la sociedad a través precisamente del análisis de tendencias ahí yo tengo una visión un poquito distinta de Pedro lo que es análisis de tendencias no es simplemente un truco de marketing hay realmente un movimiento de exploración de búsqueda y unos mecanismos por los cuales esas búsquedas se van contagiando a través del cuerpo social que generan que algunas se conviertan en tendencias y contaminen a toda la sociedad pero básicamente es una exploración y es una exploración simbólica por eso se buscan a través de las tendencias nuevas ideas y a través del diálogo con el material se intentan buscar de alguna forma un resultado un producto que emocionalmente degenere no una respuesta sino realmente una cuestión nueva que es la base para empezar realmente a responder y es importante que esto se haga fragmentado y ahí es donde la artesanía juega ¿por qué? porque estas exploraciones se producen a pequeña escala en individuos más avanzados que los demás la sociedad es un hormiguero donde tiene exploradores y tiene hormigas que siguen a los exploradores entonces estos exploradores estamos hablando de un campo donde se explora en muchas direcciones y la gran industria o la empresa no está interesada en ese mercado el producto manual que es mucho más caro porque no utiliza tanta tecnología sin embargo es muy rentable cuando estás haciendo muy poquitos productos cuando el producto cambia cada día porque el producto está dialogando con la sociedad entonces lo que querría resaltar es la idea de que este tipo de artesanía conceptual es una exploración simbólica de nuevos imaginarios tiene un nivel altísimo a nivel de diseño está alimentada fundamentalmente hoy día por los design makers que son no los artesanos tradicionales son diseñadores que han estudiado en la escuela de diseño y que o bien se convierten en artesanos o bien entran a colaborar con artesanos o bien editan subcontratando productos a talleres artesanos y que ahora mismo se han convertido en la vanguardia la verdadera vanguardia de todos los procesos creativos que están ocurriendo en el mundo menos en España las design weeks son el campo de exploración o de muestra de este tipo de trabajos donde además uno de los elementos fundamentales típicos en los procesos sociales de exploración de nuevos imaginarios es que se comparte cuando vais a una design week o cuando vais al London Design Festival 15 días con más de 150 exposiciones lo que veis el 50% de la gente que veis son diseñadores que están recorriendo todas las exposiciones y están hablando con la gente y están intercambiando información bueno ahí hay una línea muy exagerada por ejemplo en el caso del movimiento muy vinculado que es el Do It Yourself el Do It Yourself ahora mismo es una verdadera revolución que pretende llevar a la práctica individualmente a nivel de grupos lo que institucionalmente no se puede porque las instituciones están absolutamente agotadas y ese Do It Yourself está muy vinculado a los movimientos del Open Hardware donde ya no es el Open Software sino que la gente comparte todos sus conocimientos desarrollando máquinas desarrollando objetos que ponen al servicio los demás para que los modifiquen entonces hay todo un movimiento realmente alternativo en esta línea que se está convirtiendo realmente en el campo de salida más importante hoy día para las nuevas generaciones de diseñadores no solo hay que incorporar habilidades manuales mezclándolas con habilidades tecnológicas no solo hay que utilizar materiales tradicionales haciéndoles dialogar con nuevos materiales porque la introducción de un nuevo material no depende solo de las características técnicas sino del significado simbólico el que utilicemos un material que cambia con la temperatura tiene sentido cuando tú quieres expresar una idea emocional de que cuando una mano lo ha tocado significa algo y lo peor no es en un contexto de diseño donde adquiere un determinado sentido o un significado específico todo este mundo lo más importante que hacía referencia Enrique al principio una gran cualificación como personas como personas inquietas como personas con un gran desarrollo cultural entendiendo desarrollo cultural el estar al día de lo que está pasando en nuestro mundo alrededor porque la gente que quiere nuestros diseños en este campo avanzado lo que quiere es nuestra perspectiva es nuestra mirada Bien no quiero extenderme más para no comerme el diálogo pero lo que sí me gustaría es terminar diciendo que no significa hoy día que un diseñador solo tenga campo en este campo pero sí os aseguro que con la crisis que hay es el campo más accesible para la mayor parte de los diseñadores es el campo más interesante a la hora de pensar que no simplemente estamos cambiando la estética sino estamos generando un nuevo gusto dentro de ese proceso de transformación del gusto estamos generando un nuevo gusto que es lo que significa construir o explorar un nuevo imaginario estamos generando los elementos con los que la sociedad con las personas se van a interrelacionar de una forma diferente y eso es realmente interesante como experiencia y además es el punto de partida el punto más fácil para posteriormente irlo compatibilizando con trabajos para empresas hoy día en el futuro un diseñador ya no será exclusivamente un diseñador industrial o un diseñador de moda hoy día un diseñador es un creador y trabajará simultáneamente en muchos campos trabajará con artesanos editará productos hará productos superindustriales hará una intervención artística o hará una idea creativa para un diseño gráfico porque lo que importa hoy día de un diseñador es su perspectiva su capacidad de crear respuestas o cuestionar o elaborar preguntas de cara a la exploración de un nuevo imaginario y sinceramente económicamente va a ser muy duro lo seguro pero a nivel de creación aquellos que tengáis la vocación creadora estamos en uno de los momentos más fascinantes de la historia en un momento como a finales del siglo XIX donde nacían las grandes vanguardias no como la crisis de los años 60 donde fue una operación de marketing donde se masificaron las ideas de las vanguardias nacidas en el XIX creo que es una gran oportunidad para aprovecharlo muchas gracias solo me gustaría de lo que he oído remachar algunas cosas y ahora entramos en colegio con vosotros o entre nosotros como queráis que el diseño tiene que tener en cuenta raíces historia paisajes culturales tanto de la tierra como del alma como del espíritu me parece que es una característica importantísima del diseño siempre pero sobre todo hoy que el diseño tiene que producir una determinada armonía un concepto de armonía una filosofía de armonía me parece que también es muy importante que los objetos diseñados no sean solo objetos sino que tengan alma que tengan sentido que tengan una razón de ser que estén ahí por algo no por su inercia me parece una cosa importantísima comprender cuando uno se enfrenta a estas cosas como decía Walter Benjamin que la cultura y sobre todo hablaba de la moda y el diseño avanzan dando grandes saltos atrás en el tiempo para pegar luego un salto de tigre hacia el futuro y dejando en medio de alguna forma esa realidad del presente sobre la que nos podemos de alguna forma rodear o acompañar es decir trabajamos siempre en un estado de tensión no existe como tú has recordado o tú no sé el progreso lineal eso ya se ha pasado a la historia en el siglo pasado se creía que siempre era una línea las ejes y así y ahora estamos en una situación en que hemos comprendido que el progreso si es que existe es fractal que está hecho de una tremenda cantidad de saltos para atrás y para adelante que a lo mejor a lo mejor en un final y en un tiempo determinado producen un determinado tipo de curva como cuando sacas con las cosas de la bolsa una curva resultante pero en principio no estamos hechos para el progreso indefinido y limitado estamos hechos también para las crisis estamos hechos para en estos momentos sentirnos interpelados y buscar soluciones ¿qué creéis que sería la pregunta que habría que hacer os y hacernos dentro de este contexto que estamos hablando cuando decimos la palabra ecología ¿qué significa la ecología? que no vamos a comer más de este pescado o menos de este pollo ¿qué es la ecología? la ecología es una nueva forma de comprender la vida en general en el planeta que tiene en cuenta al planeta en su conjunto y que se adapta y que busca soluciones y entonces nosotros no podemos diseñar cazadoras muebles casas chozas barcos sin tener en cuenta de alguna manera hacia dónde vamos este es un planeta que se está llenando cada vez más de gente estamos ya por los 9.000 millones no sé dentro de poco 8.000 y pico llegaremos a los 10.000 en fin antes del 25 si no me quedo corto y entonces no podemos seguir mirándonos el ombligo no podemos decir ay que día tan bonito vamos a tomar el sol claro toma el sol pero toma toma la vida toma conciencia de alguna forma de la época que te ha tocado vivir procura ser un elemento de respuesta si te vas a dedicar al diseño piensa que puede ser un producto que tenga esa armonía de la que hablamos que esté bien de alguna forma resuelto en su función pero al mismo tiempo tenga una cuota de belleza hay una definición en un libro que os voy a dar ahora por si lo queréis leer no os voy a dar voy a decir cómo se llama porque aquí no hay multiplicación de panes y peces todavía la haremos no pero habla de verdad de los objetos compañeros y una definición muy antigua casi viene de un griego ahora no me acuerdo muy bien pero habla de que los objetos tienen que cumplir su propósito y además no alterar de alguna forma lo que en un concepto griego se podía llamar la belleza las cosas para servir a su propósito no tienen por qué ser feas las cosas feas lo son muchas veces y es un criterio subjetivo ya ha quedado claro porque no han sido pensadas desde un punto de vista estético porque no han sido de alguna forma embellecidas por la sensibilidad por la cultura por la talento que tenemos los seres humanos para hacer las cosas y cuando vemos una castaña absolutamente amorfa absolutamente repugnante que no tendría ninguna razón de ser ningún sentido de estar ahí lo que estamos viendo es el resultado de un aborto estético de un no querer enfrentarse ni emocionalmente ni sensiblemente ni culturalmente con lo que significa de alguna forma la belleza entonces bueno para mí que he leído después de mi pesimista de inicio que dar una visión optimista de tal para mí la visión optimista es esta que estoy diciendo ahora es que estamos todos llamados de alguna forma a contribuir a través cada uno de los talentos que se nos repartan en una solución de muchísimos de estos problemas no sé si es prepotencia o qué pero no me quedaba tranquilo si no decía esto y dicho lo cual se abre el coloquio